En el estado Táchera, como el resto del país, se realizaron diferentes puntos de concentración en varios municipios de la entidad, cumpliendo el llamado de salir a la calle a exigir la renuncia de Nicolás Maduro. La concentración se llevó desde tempranas horas de la mañana en Sanapaz, donde los diferentes partidos políticos de oposición participaron de esta actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Todas las ciudades se han movilizado exigiendo hoy la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Hemos comenzado aquí en San Cristóbal y en el resto de municipios del Táchira esta convocatoria para que, a la par de las salidas constitucionales que estamos planteando, la enmienda constitucional para bajar a cuatro años el periodo presidencial y impedir la reelección del presidente. En San Cristóbal, dando ejemplo, en Táchira, Venezuela, pronunciándose hoy en todas y cada en todas y cada uno de los rincones de este país exigiendo la renuncia del ilegítimo de Vila Flores, Nicolás Maduro. Exigiendo la renuncia de un régimen que lo que pretende es terminar y acabar con los venezolanos. No tenemos salud, no hay alimentación, no hay seguridad, no hay repuesto. Nuestras empresas están quebradas, están realmente en condiciones muy, muy demorables. El movimiento estudiantil Habud también participó de esta actividad. Hicieron un llamado al gobierno nacional debido a la persecución política que tienen de dirigentes del gobierno. Hoy nos encontramos los integrantes de nuestra plataforma y movimiento estudiantil haciendo un rechazo hacia la persecución que hace el gobierno en contra de los integrantes de Habud, en contra de Jesús Gómez, en contra de Omar Mora, en contra de mi persona, en contra Julio César Rivas y más integrantes de esta plataforma. Para los próximos días la mesa de la Unidad Democrática en la entidad tachirense tiene varias actividades para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Desde el Estado Táchira, Rana Méndez, NTN24.